La tierra soñaba por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar, hecho de fantasía, mi cantar, noche de melancolía. Es que yo te vengo a dar. Granada, así te quiero, Granada. Granada, así te quiero. En tu dulce manzana, jugosa manzana, que me hablan de amor. Granada, magmola, cantada en cumplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas de suave fragancia que le dieran a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está linda de hermosas mujeres, de sangre y de sol. Así. Granada, tu tierra está linda de hermosa mujer. Amén. No tengo otra cosa que darte.